En un acto sencillo se llevó a cabo la entrega de equipo y electrodomésticos por parte de la Junta de Protección Social ante esta fundación en el Cantón Generaleño. Precisamente, la organización estrenó hace poco un edificio y ahora tiene nuevo equipo médico y de cómputo. Se trata de aires acondicionados, camas de hospital, eléctricas y manuales, colchones de agua, oxígeno, gel y de aire con compresor, sillas de ruedas, tanques de oxígeno y más. También recibieron electrodomésticos como una lavadora, refrigeradora, secadora de ropa, ventilador, licuadora, olla rosera, percolador y otros. Sumado a ello un pick-up que va a permitir las visitas domiciliarias de una mejor manera a los pacientes. Y ve no solo lo bonito que es, lo agradable que es, ve la mano de cada una y de cada uno de los que trabajan aquí. Ve el amor con que está hecha cada cosa, como están puestas las cosas, como están puestos los juguetes, como está ordenada la enfermería, como está el área especializada donde trabajan los profesionales. Y uno se llena de una gran satisfacción porque entiende de esto, porque sabe lo que cuesta. Esta donación fue recibida de muy buena manera por parte de los representantes de la fundación, que agradecieron por el equipo. Y con el sueño grandísimo de que esto se iba a multiplicar y vamos a poder darle calidad de vida a muchísimos más niños de la región que necesitaban de cuidado paliativo. Y realmente así fue. Hoy tenemos la dicha de poder llegar a más de 222 niños en toda la región Brunca y sus familias. En realidad nosotros como equipo, cuando vamos donde los pacientes, cuando vemos la realidad de un paciente y la necesidad, ahí es donde decimos, bueno, gracias. Muchas gracias porque ese sueño es hecho una realidad, porque se le puede brindar en la medida de lo posible calidad de vida a ese paciente. Que necesita equipo, que necesita estar en su casa con su familia y continuar aún como si estuviese en un hospital. Gracias porque ya el equipo se puede trasladar, nos podemos trasladar a las visitas de una forma más confortable para ir a ver los pacientes. En la fundación también agradecieron a la Junta de Protección Social, porque cada día los pequeños tienen mejores condiciones para ser atendidos. Ha sido una maravilla, o sea, todo, todo, gracias, gracias a todos realmente, porque desde el momento en que don Santana nos donó el lote, desde el momento en que empezamos a soñar, como dijo Marielos, ese sueño ha sido una realidad. Y ahí se han ido uniendo muchas personas para hacer cumplir más sueños. Ahora la Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo tiene un mejor edificio y también mejor equipo.